Este caso en el que probablemente es terrible, se habían matado también a 17 niñas y 12 niños, ¿cuál fue la razón que aducieron para matar a los niños? ¿Cómo podían ser terroristas los niños? Inteligencia del ejército, antes del 14, que era la fecha en que tenían que hacer el operativo, ya habían determinado que todos eran terroristas. Incluso mujeres, niños, ancianos, jóvenes, todos eran terroristas, inclusive los bebitos también eran terroristas. Y lo que sigue, el tema hurtado es importante, ¿por qué? Porque está dando a conocer una situación muy especial, ¿cuál es? Que las órdenes eran verbales, que él tenía que cumplir una orden, que el estado mayor operativo del ejército de la segunda división de infantería era quien dio la orden para ejecutar, que la política anticontrasubversiva de esa época en Ayacucho era esto, ejecuciones, extrajudiciales, torturas, desapariciones. Esa era la política. Dice lo que Hurtado viene diciendo en el proceso. Esa es la lucha contra la subversión que se hizo en Ayacucho en esas épocas. Y otro tema importante también es que Hurtado ha señalado que él es responsable de la muerte de 31 personas. Y el resto, el resto es de la otra patrulla, se está construyendo la otra patrulla, la de Rivera Rondón, que estaba pasando muy... que él nunca llegó, dicen, ¿no? Él dijo que el río estaba muy subido y por lo tanto no llegó. Y Hurtado ha dicho que cuando él ejecuta a las personas, la patrulla de Rivera Rondón bajaba. Entonces, ¿quién incendió, según la versión de Hurtado, quién habría incendiado a todos estos? La Rivera Rondón. Y Rivera Rondón está en dónde? Él está como procesado. Está como procesado.